Hola a todos aquí YogalanmonX, trayéndoles este nuevo video de mi sección Anime Rex, o, Anime Review X, si, al final este será el nombre XD que como podrán saber es el primer video de esta sección Y el día de hoy les hablaré de un anime tal vez no muy antiguo pero si fue emitido ya hace unos cuantos años Me refiero al anime Noragami El cual en un principio no quería ver, incluso un amigo me lo recomendó Y aún así no quería verlo, por alguna razón, de seguro flojera Pero al estar un día sin nada que hacer coloque en Youtube canciones de animes Y sus openings me cautivaron y tuve que verlo, y no me arrepiento Y para los que no lo han visto esto puede contener spoilers, pero ahora si sin más comencemos Noragami Para quienes no lo hayan visto aún, Noragami es un anime acerca de Yato, un dios menor Quien sueña con tener fama y fortuna, sin embargo no le podría ir peor al inicio del anime Ya que él, debido a su descontrol en cuanto a dinero se refiere se encuentra quebrado Su tesoro sagrado lo abandona, y a pesar de ser un dios, no tiene un templo en el cual será adorado Y los únicos trabajos que realiza como dios son insignificantes Pero él ofrece de todo desde que hacer es del hogar hasta matar a Yakasis Que son un tipo de fantasma malignos, por la módica tarifa de 5 yenes Yo como no soy japonés no sabía cuánto era esto Así que lo convertí a mi moneda local los quetzales Y resulta que es menos de 50 centavos de quetzales Algo insignificante realmente para la mayoría de personas Continuemos Pero mientras él se encontraba realizando uno de estos trabajos Conoce a una chica llamada Hiyorin Quien pensando que la vida de Yato corría peligro intentó salvarlo Pero termina en un estado de semi muerta por decirlo de esa forma Y quedó ligada a Yato, pues piensa que este podrá devolverle a su forma natural Luego de esto se les uniría Yukina el nuevo tesoro sagrado de Yato Quien a pesar que Yato es su amo, no lo trata como tal Y juntos comienzan sus diversas aventuras Hablemos ahora de los personajes principales Tratando de no dar la mayor cantidad de spoilers posibles Yatogami También conocido como Yato Como ya he dicho él es un dios menor Pero además de este título Él ostenta el título de dios de la calamidad Ya que al igual que todos los demás dioses Que nacen por los deseos de la gente Este nació por deseos también Solo que a diferencia de los demás no fueron deseos gratos Más bien deseos de venganza y odio Se dice que en el pasado a Yato no le importaba quien O que fuese Si le encargaban matar a alguien O algo Él lo hacía incluso a los tesoros sagrados A pesar de este sombrío pasado Yato en la actualidad es mucho más alegre y alivianado En algunos momentos es sumamente absurdo y tonto Pues a él siendo un dios siempre lo está fan Y termina comprando cualquier tontería Que le digan que atrae buena suerte Es muy hábil con las armas Aunque en todo el anime solo se vio utilizar armas blancas Como las katanas y una daga al inicio del mismo Por lo que podría juzgarse mejor Como que su dominio con las espadas es muy alto Su personalidad es muy variable Pues en algunos momentos él actúa como un adulto muy responsable y sabio En otros como un niño pequeño Y en otros él demuestra su pasado como dios de la calamidad Es un personaje profundo que al descubrir su pasado Te encariñas con él Y te das cuenta que es una buena persona O en su caso un buen dios Ikihiyori Una estudiante de secundaria de una familia de clase alta Que desde el encuentro con Yato su vida no volvió a ser la misma Ella es la única seguidora de Yato O como él los llama Yatoistas Al inicio de la serie Esta vez su vida envuelta a la de Yato Luego de salvarle la vida De un accidente que igual no le hubiese costado la vida a Yato Sin embargo esta le hace la petición a Yato Que la regrese a su estado natural Y desde entonces entrelazan sus caminos Es la principal razón por la que Yato Encontró a Yukine y lo convirtió en su tesoro sagrado Es una chica muy amable y de buen corazón Pero a la vez muy estricta Se podría decir que hasta cierto punto Es la más centrada de todo este grupo Posee gran habilidad en el combate Ya que esta admira a un luchador de artes marciales Y se sabe todos sus movimientos Pero esta habilidad no la demuestra cuando es una humana Sino cuando está en su forma de Han-Yo O de semi-fantasma Ya que en esta forma Ella puede saltar grandes alturas Y además incrementa su fuerza física Sin embargo si por algún motivo Estando en esta forma Su cola es cortada o es eliminada Ella moriría completamente Yukine El tesoro sagrado de Yato Que en su forma de Shinki posee el nombre de Seki Este es utilizado por Yato a lo largo de todo el anime Siendo el tercer Shinki conocido de Yato Siendo el primero Nora El segundo Tomone Actual Mayu Y Yukine como el tercero Yukine a lo largo del anime Fue el que más cambios de personalidad tuvo Ya que al inicio del mismo Más específicamente Cuando fue su primera aparición Al no conocer a Yato Y que este le dijera Que era un dios Sentía un poco de respeto hacia este Luego este respeto se perdió Y se comenzó a comportar de manera abusiva Ante Yato y los demás Llegando al punto de casi convertir Su existencia propia En la de un espíritu maligno Luego de esto Yukine logra retomar su rumbo Y aunque no posee respeto hacia Yato Si le tiene un gran aprecio Por lo que comienzan a llevarse Bien y se comporta como un chico bueno Luego de todo esto Sufre un tercer cambio Cuando se vuelve el tesoro monje de Yato Y desde ese momento Se vuelve un guía Y la otra mitad de Yato Teniendo un carácter más formal Pero agradable El es uno de mis personajes favoritos De este anime Aunque que personaje No dejo algo en mi Ahora daré mi análisis y opinión El anime de Noragami Como les dije yo me sentí atraído Por los opening de este anime Más específicamente Me sentí atraído por el segundo opening Ni siquiera sabía en ese momento Si estaba viendo el primero o segundo opening Por lo que considero que este anime Es uno de los pocos Que no da spoilers en sus opening O bueno no dio tantos Pues vimos la aparición De diversos personajes importantes en la trama Pero no fue como los opening de otros animes En cuanto a su trama Al inicio considere que iba a ser algo simple Pues pensé que solo iba a tratarse de Yato Derrotando a Yakasis Y que Yato se quedaría con Hiyori Y cosas por el estilo Sin mencionar que al ver como ridiculizaban a Yato En la mayoría de los casos Me dieron ganas de dejar de verlo Y seguir escuchando sus openings Pero cuando le dieron un giro más profundo Con todo lo que hizo Shukine Y el pasado de Yato Fue más interesante Y me comenzó a gustar Por lo que considero que fue muy bien llevada la trama En cuanto a desarrollo de personajes Ya lo he dicho Yukine fue el que más avanzó Yato mostró diversas facetas de su persona Lo que lo hace interesante Mientras que Hiyori fue el soporte de ambos Y sin ella muchos de los acontecimientos No hubiesen sido llevados a cabo Por lo que también estoy conforme con esto En lo personal me gustó este anime Y es uno de los que recomiendo a las personas Ya que hace pasar un buen rato Y hay momentos donde la tensión Se apodera de ti Y te hace querer seguir viendo capítulo tras capítulo sin parar Fue genial Bueno aquí termina este video Que espero les guste Si les gustó regálenme una manita arriba Y dejen sus comentarios Ahora llegó el momento de los saludos Le mando un saludo a A Francisco Arruelas A Guerrera Legendaria A Marcos Iglesias A Mr. Alan Romero A Fer Cheseka Y a Marcos Sixto Lorenzo Quienes me pidieron saludos en mi video anterior Y ahora si sin nada más que decir Les mando un saludo digital Y me despido Soy Galán Monekis Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!